Los desfiles de bolleros son la moda en cuanto a fiesta comunal hay en el país. El sonido de sus ruedas y el lento andar de los animales los han convertido en toda una atracción en los pueblos. Una historia que nació hace más de 200 años. Por ejemplo este documento, original de 1856 es testimonio de ello. Una carta de Juan Rafael Mora Porras, el presidente de Costa Rica, solicitando la presencia de carretas para traer heridos y muertos de la guerra de 1856. ¿Qué es la carretas para traer heridos y muertos de la guerra de 1856? Existen registros desde los albores de la vida independiente, de su utilización, ¿verdad? Estamos hablando de que allá a principios del siglo XIX la carreta tenía funciones importantes dentro de la economía costarricense. Primero podríamos decir que, bueno, se utilizaba para alar leña en un instrumento que se llamaba cureña, que es parecido a una carreta pero sin cajón. También habían carretones, que son carretas aladas por personas también para alar madera. Igual la carreta, digamos, durante el siglo XIX tuvo un papel vital en lo que es el desarrollo de la economía cafetalera porque era el instrumento con el que se transportaba el café para exportación a puntarenas. También se utilizó en otras actividades económicas. Por ejemplo, esta hermosa fotografía del Ingenio de Caña en Juanviñas en 1922 nos muestra un día normal de trabajo con sus bolleros. Este trapiche en Tucurrique de 1923 también nos muestra la ardua faena de sus propietarios junto a sus bestias. Turrialba, en 1920, con el café a cuestas. La carreta ha sido construida, modificada y decorada diferente a través del tiempo. Las carreta no son iguales, bueno, en todo Costa Rica, digamos, vos no vas a encontrar el mismo tipo de carreta en San José o en Guanacaste. Eso depende mucho de los usos que se les dé, ¿verdad? O sea, va a depender mucho de la conformación que tiene la herramienta. Y también de los materiales que existan, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, te puedo decir que las carreta de Guanacaste, antiguamente no son iguales que las carreta que se hacen en Sarchí, que son decoradas, son carreta más toscas, las de Guanacaste, porque son utilizadas para labores como la armadera, para labores un poco más fuertes, digamos, más pesadas. Esta reseña de la vida de la carreta típica pertenece al Archivo Nacional, una muestra de cómo la carreta fue un elemento definitivo en la economía, declarada símbolo patrio desde el 22 de marzo de 1988 y sigue acompañándonos hasta hoy. ¡Gracias!